Muchas gracias a las chicas. Ustedes conocen a don Germán Peña, hace algunos días lo tuvimos por acá con nosotros también. Y en esta oportunidad nos va a hablar sobre un proyecto del que los nicaragüenses deberíamos de apoyar esta iniciativa. Estamos hablando del proyecto de la película de Rubén Darío, que es una idea de la que todos nos podemos sumar para que esto sea una realidad. Germán, un placer, saludos, mucho gusto. El gusto es mío, gusto. Saludos a toda tu teleaudiencia y a todos los paisanos que se encuentren en cualquier rincón del mundo. Muchas gracias. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Bueno, ustedes han promovido distintas iniciativas fuera del país para poner en grande y destacar también la figura de nuestro Rubén Darío. ¿Esta es parte de todo ese proyecto y todo ese esfuerzo que se ha realizado? Cierto. Promoviendo el legado del poeta en forma directa y apasionada han sido 20 y algo más de años. Y el proyecto de la película pues nace después de que logramos develar un monumento aquí en Los Ángeles, California. Y bien, nos mantiene vivas nuestras raíces, todo lo que tiene que ver con el poeta. Entonces, buscando qué más hacer para promover ese legado y a la vez realzar los valores del nicaragüense fuera de la patria, nació el proyecto de la película y eso fue exactamente hace seis años y desde entonces venimos trabajando en ello. Y estamos. Ahora, ¿cómo la gente puede contribuir y cómo lo pueden hacer efectiva su contribución más bien? Gracias, gracias. Ahí les voy a pasar, o creo que lo... Sí, lo voy a pasar en un momento. Se llama GoFundMe. Así, en inglés la pronunciación... En la plataforma lo van a ver. Ahí dice película Rubén Darío. Apoya el proyecto. Se llama Rubén Darío The Prince, la película. Y sencillamente ahí le ponen la cantidad que quieran depositar para que este proyecto sea más efectivo, sea más de calidad que es nuestro objetivo. Porque hablar del poeta Rubén Darío es hablar de lo más grande que ha parido la patria, por decir en esa forma así simple. Ahora, Germán, ya se inició, ya ustedes están trabajando en el guión, no sé. Entonces, ¿hay avances o están ahorita recaudando estos recursos para tratar de empezar? ¿Cómo está el proyecto? ¿En qué etapa está? Justo. El proyecto está en etapa de preproducción y a la vez ya grabamos algunos minutos. Justamente grabamos la parte del nacimiento del poeta y eso nos llevó varios días, porque es algo que queremos hacer o que estamos haciendo de manera excelente. Escribir la historia fue la parte más difícil y ese reto me tocó a mí. Me llevó nueve meses escribir la historia. Luego de eso, la historia se pasa al guión, luego buscar todos los actores, actrices y en ese periodo estamos. Se le conoce como preproducción y un poquito más avanzado. De acuerdo. En esa etapa de preproducción me imagino que está todo el tema de identificar también al actor, al que va a representar a Rubén Darío. ¿Es única? ¿De dónde es? ¿Eso ya se tiene? Sí, ya lo tengo. Es un señor mexicano con un gran arrastre, un gran nombre, que es lo que requerimos para que, tú sabes, esto es una cosa que la gente tiene que de inmediato darse cuenta que es algo de calidad. Hubiese querido encontrar un actor destacado de allá de Nicaragua, pero no lo encontré. Aquí hicimos lo que se le conoce como casting y de Nicaragua se solamente llegaron dos y ninguno calificó para ser el poeta Rubén Darío. ¡Qué alegría! ¿Y para qué fecha ustedes creen que la puedan tener lista la película? Eso sí que tendría que ser brujo o adivino. Quiero decirte de manera divertida que tiene altibajos, tiene momentos difíciles estos proyectos. Por ejemplo, cuando empezamos a filmar, yo tenía un director que era un hombre, es un hombre experto, pero sintió que le quedaba muy grande el proyecto de la película y decidió salirse. Así que eso tuvo que detenernos más de un año. Y hemos reiniciado recientemente, después del 25 de septiembre. Ahora estamos ante el reto de que un director nuevo, ya lo tenemos, pero te comunico que hay eso que le llaman rompimiento, o sea, problemas. Por tanto, no es predecible. Yo quisiera decir que en seis meses. Pero no, todavía no lo puedo decir. Yo les voy a mantener informando justo de eso. Muchas gracias, Germán. Y realmente nos alegra mucho que, a pesar de que ustedes están fuera del país, tienen mucho rato de estar fuera de la nación, esa conexión con el país no la han perdido y lo están haciendo a través de nuestro Rubén Darío. Gracias en nombre de todos los nicaragüenses. Yo sé que son... Gracias a ti, Gusto. Saludos a todos. Un abrazo, amigos. Adiós. Como no, mucho gusto. Saludos. El gusto es mío. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes. Vamos a separarnos un instante.